Y hablando de cochinadas que llegan, Emilio Lozoya ya está en México, señores, el ex director general de Pemex y Blueprint de la corrupción y de todo lo que se va a agarrar las 4T de aquí a Blueprint. Y la salvación de AMLO también. Oye, ¿cómo va lo de los? Es que ya le quitaron las. Emilio, miren, Emilio, a la Secretaría del Trabajo. Miren, Emilio, ahí está. A ver, a ver. Está corriendo, se escapa, agarre, Emilio, se escapa y luego lo laza. Oye, Peña Nieto. Oye, pero como que cuando llegan a México algo les pasa como que se enferma mucho la gente. Se enfermó. Es la altura, güey. Es la altura, es la altura. Es que está fresco aquí. Es que Osvaldo, es que tú vives muy bien, no sabes lo que es vivir con el Jesús en la boca, con el alma en un hilo de que te pesques. Osvaldo como viaja en primera, pues está climatizado. Porque no sabe meter segunda, güey, pues no sabe para estar gritando. Imagínate el escorbuto, el válido, ¿no? Con los amigos de Guío no te vas a estar metiendo, Gabriel. No, de Guinea, que anda por allá. No, pero es que Osvaldo te voy a dejar en la parte, en la parte de atrás de él nos pega el aire así. Sí. Ojo, así bien feo que usted daba. Se siente de un gacho allá atrás. Se siente de un gacho el revoloteo ahí. Pues fíjate que cuando salió de España, le hace un examen médico para ver que todo bien. Y los españoles, a lo mejor tío, otro tipo de medicina española, le dijeron, bueno tío, que este tío se ve impresionante, la temperatura muy bien, los ojos, el pelo. La botifarra marca 36. La botifarra, exacto. Aquí el toril ese, muy bien. Pues vaya, que se vaya ya. Y lo he afirmado para ella, vámonos. Y llega acá. Para acá. Llega aquí lo... ¿Qué tienes? Me duele la paz. Me duele la paz, sí. Me duele el pechito. Me duele cuando trago. Y no puedo tragar. Es que en España no hay virus. No me pusieron nada. Entonces ya lo mandó luego al hospital. Pero antes de entrar en más detalles, que ya van todos los detalles, déjenme decirles rápidamente que ¡Bienvenido a casa! El señor Emilio Lozoya Austin. Bienvenido a casa. Pasando la medianoche, aplicándosele de inmediato el protocolo correspondiente en el que el Ministerio Público Federal le leyó sus derechos y le informó que se le estaban ejecutando a las ondas de aprehensión por los casos agronitrogenados y Odebrecht. ¿Qué bien pronuncié a pesar de venir? Conadito. Y que desde este momento quedaba detenido, informó la Fiscalía General de la República. También es culpa. Ya puedo ponerte palabras difíciles en viernes. No, claro. O sea, es que también no quieres sacar... No, hermanito, hermanito, es que los priistas escogen casos y lugares donde hacer sus cosas con elegancia, güey. Y no van a atracar ahí para regresarle al pueblo lo robado, güey. Imagínate, en tu currículum de villano, ¿cómo queda eso, güey? Sí, se ve más. Oye, en cambio, ¿cómo se ve? Odebrecht, güey. No, no, no. Es un hombre así con ni la ganas de investigarla. Odebrecht, suena a París. Odebrecht, Odebrecht. Odebrecht, Odebrecht. 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 Odebrecht, oye, ganamos más varo. Es nitro. Ponle nitro, si quieres. Pero, ¿qué pasó después, señor Hernández? Mire, pues el perito médico de la FEGR realizó la revisión física y médica correspondiente del extraditado y encontró anemia desarrollada. Ay, en un día. Le faltó su tlacoye, le faltó su tlacoye con tu patito, señor. Esas anemias se desarrollan muy rápido, ¿no? Tú dices que no pasa nada y luego llegas a la casa y te ves una rasquera ahí. Y dices tú, oye, ¿por qué fue? Y luego le preguntas, oye, ¿traes algo? No, te lo juro que no. Mira, y problemas, problemas. Oye, oye, me arde al caminar, me arde al sentarme. Pues, ¿qué me hicieron? Igual, además. Traía también problemas, problemas sensibles. Traía problemas sensibles en el esófago. Eso quiere decir que, pues, sí le entró duro al chupón de la notifarra. Y así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso que creen hospitalizar. Hospitalizar. Sí, no, es que... Oye, seguro se lo llevaron ahí al Issste. ¿Seguros lo llevaron al Issste o algo más? Pues no, mira, fíjate que no, mi querido Gab, porque la familia de él... ¿Pero qué no se supone que no hay camillas y que están sentados todos los hospitales? Por eso no, Falim. Ah, lo llevaron al hospital de los malos, así. Hospital de supervillanos, bienvenido. Mira, la familia, el extraditado pidió y se le autorizó que un médico particular hiciera también una revisión en la que encontró, curiosamente, los mismos síntomas. Es que la ciencia no hay margen de error. Por lo anterior, el MP ordenó su tratado... Los fríos números, Ricardo. Los números... Hospital privado, donde permanecerá, eso sí, en calidad de tenido bajo estricta vigilancia. Oye, yo más o menos, mejor, a toda la gente que se está, que no tiene lugar del coronavirus o que no hay medicamentos, sean corruptos, les dan los... Oye... Avión privado. Doctor privado. Te vuelan ahí, no le cobraron seguro. Te llegas al hospital, te checan hasta tres veces. Es que la corrupción sí... Perdóname, hermano, señor Torres, aquí ya no hay corrupción. Está llegando de España. Aquí ya no hay, aquí ya no existe. Por eso. Lo que se me acabó. No hay tanta que la estamos importando. Exactamente. No hay que decirle, oye, ya se extraña de esta corrupción, manden taquita. Es usted un diplomático, señor Torres, qué bárbaro. Sí, no, pues yo, geoestratega, geoestratega. Como ya se acaba aquí la corrupción, dicen, oye, pues que traigan ahí una poquita, ¿no? Hay que balancear, hay que balancear. Hay que balancear. Extrañas, extrañas. Extrañas. Sabemos qué pasó con la mamá y la hermana del señor este que también estaban ahí, salieron... No soltaron. No picas en eso, déjala en paz, déjala en paz, déjala en paz, acosador machirulo. Que le lleven ahí su caldito de pollo al hospital. El violador eres tú. Están encerradas. Oye, oye, pero los que se... Los que sí empezaron fueron varios de los ex colaboradores de Peñita, son los que sí les empezó así como que a nacer, a tener ganas de vacacionar. Las ganas de salir, amigo, las ganas de... Sí, hermano, están encerrados. Te fijas en todo el planeta. Estamos encerrados 120 días, hombre, también tú. Que tú lo tengas de nuevo para viajar, para pasearte, para conocer otras fronteras. No quiere decir que los pristas, sí. Déjeme romperle el hocico al indio que lo ofendió, señores. Oye, y luego, luego, este Víctor Machirulo, opresor, y la mamá y la hija, déjalas en paz, acosador. El violador eres tú. Para que vayan de perdida a llevarle un caldito de pollo. ¿Qué pancerrucho? Las mujeres no están para servirte, Víctor. Las mujeres no están para servirte. Pero lo soy así, fíjate. No, 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 tampoco. Es otro México. Estefanía, no recortes esta parte. No recortes, por favor, esta parte, Estefi. Ay, carajo, hombre. Y hablando de los borros pristas de la Senada del PRI, Vanessa Rubio solicitó la licencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de dejar su escaño en el Senado de la República con el objeto de erradicar en Inglaterra y dedicarse a la caída. Ahí les encargo, ahí les encargo, muchachos. Cómo son mal pensados, de veras, Miquel. Oigan, ahí les encargo, Chau. Ya había comprado el boleto hace mucho, no lo había podido usar. Ahorita es un gran momento para la vida académica. ¿A cuántos están los boletos de avión? ¿Baratos? También no sé. Aprovecho. El tema es, ¿por qué sí que trabajan en Inglaterra Académica? Pues que hagan las clases de aquí por Zoom, ¿por qué se tiene que ir? No, todo el mismo, Chau. Es que te falta mucho. Ahí ya da servicio personalizado, hermano. Es el horario, es el horario. Fuiste a escuelas públicas, Chumel. Tienes que hacerlos en la madrugada. Esa, sí, sí. Cambridge ahí, sí, sí, el profeísta presente. La legisladora que fue coordinadora de la oficina de campaña del excandidato presidencial, Pepe Mit, tiene como suplente a Guadalupe Sánchez Arredondo, quien en 2019 renunció al PRI tras 30 años de militancia para unirse a Morena y apoyar al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Qué buena suerte, hombre. Sí, pero mira. Sin querer, se nos unió otro morenista, sin querer. Sí, otro PRI. Esta señora que pidió la licencia es Vanessa Rubio. Ella llegó al Senado a través de la plurinominal del PRI, ¿se acuerdan? Cuando nos... Pues más bien nos impusieron, güey. No es que nadie haya votado por ellos. En la política le decimos, la dejaron irineo. Buenas tardes, señores usuarios. Sí, mire, yo podría saltarlos, pero prefiero ofrecerles de manera honesta el mejor contenido en español. Producciones de Máquina 501 para todos los gustos. Para la dama, para el caballero, para los morbosos. Tacos de ñañanas. Para los ilustrados. Desde México, con amor. Para los sin quehacer Planeta Crimen. Encuéntralos en Audible.com o descarga la app de Audible en tu celular. De nada, mundo. Ayer me regañaron en Instagram y me dijeron, no se les entiende y dicen muchos chistes que no más ustedes se ríen. Me vale. Venga su programa ya. Ah, bueno. Cuando se estén en su programa. Es que lo que nos ríe es lo que nos sabemos entre nosotros. O sea, ¿qué sería nosotros sin el humor y los secretos que sabemos y que Víctor expone cada programa? No, a ver, además el público cautivo sí se lo sabe. O sea, esos 4.400 son caballones de cajones. Se ponen a decir cuál fue el chiste. O sea, se ponen a explicarlo. Es su culpa por no conectarse diario. ¿De quién es culpa? ¿De ustedes? ¿De ustedes? Esto es como una serie. Esto es como una serie. Si se pierde un episodio. Esto es una secta, Gabriel. Esto es una secta. Si se pierde un episodio, señor Torres, ya no le entendí. Es que no es la novela que le vas recordando quién es quien. Ya no le entendiste. Yo ya quiero que se acabe el COVID para así. Me pasa que en el súper así que voltearon a la señal. Se platiqué que el padre que casó a mi hermano me hizo así. Ah, ¿de tal? Ajá. En Chihuahua, el padre era un padre así bien buena onda. Y luego me dice, chumy. Y luego yo volteo y me hace. Digo, ah, la señal de la secta secreta. ¿Es cierto eso? Los búfalos bocados. Los búfalos bocados. Los magios. Los magios. Los magios. Oiga, muy rápidamente. No la mañanera, pero es que ya pasó. Por fin. Entro, no. Oye, ¿qué truene tan largo este? Sí. ¿Parece uno? O sea, a ver. No, bien dijeron que no iban. Creo que Oz fue el que dijo que no iban a decir quién hasta que. Sí, ayer no iban a decir que sí se iba. Hasta que uno hubiera quien. Sí, Ozvaldamos. Ya dijo acá. No, es que ya así funciona la 4T. Esa es común. Yo no lo había notado, güey. Y lo minimizan. Te haces, lo hacen chiquito el problema. Es un problema, no, no. Un cambio de secretario. Es un problema, no. A mitad del sexenio. Y lo hace el chiquito. O sea, ya van dos secretarios que le renuncian, güey. O sea, espérate. De hacienda y de transporte. O sea, sí son big deals. No, esa es la del trabajo y esas cosas. ¿Cuál? El que tiene ahorita Zoe, igual había renunciado. Ah, sí, el director de Limps. El director de Limps. ¿El de Salud? Sí. El director de Limps. No, no, no. Ah, el director de Limps. Sí. Antes, ay, Dios mío, ni me acordé. Pues se renunció como a los días, ¿no? Era Germán. ¿Te acuerdas Germán qué? No. Gutiérrez. Era Tintán. Gutiérrez. Bueno, uno que se enojó porque no tenía dinero precisamente de Limps y dijo que así no podía trabajar y fue por eso. No, pues imagínate, ¿cómo te enojas porque no hay dinero? Y las noticias que vamos a dar hoy. Dice que el presidente, el reclutador, el RH, Andrés Manuel López Obrador, ya confirmó la renuncia de Javier Jiménez Chespíritu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y será sustituido por la joven promesa Jorge Arganis Díaz Leal de tan solo 400 años de edad. O sea, se va Munray y entra Yepeto, hijo. No, oye, llegó el señor y lo señor. Viene solo. Viene solo. Quiere una sopa. Pero, oye, oye, pero. Venía al puesto de comunicaciones y transportes. O sea, este señor pesa todavía en el telégrafo, mijo. No, Espíritu dijo, le voy a presentar a mi maestro. Ahí se queda en mi lugar. Exacto. Güey, la gente dice que tiene un currículum, pero, güey, desde los sesentas se está chambeando. O sea, no, en serio, en serio, es en serio. O sea, su currículum abarca desde los sesentas, maestro. No, maestro, maestro. A mí me regañaron por decirle viejito. Pero si está viejito. Si está, espérate. Honorable, honorable. Honorable. El vato llegó diciendo, yo me acuerdo cuando abrimos carretera en el Mar Rojo. Ahí Moisés y todos íbamos ahí atrás de él. Fue el primer puente del mundo después de las siete plagas. El coronavirus no es nada. Ángel de la muerte vino por el primogénito de cada uno. No había sangre de cordero en el tintel. Lo que hace muy bien la 4T es de que es como la bonita lleva a sus amigas feas y se toma la foto para que la bonita sea ella. A gente mucho más grande que él. Qué manera de cosificar. Qué manera de cosificar. De máquina de 500, uno no va a estar hablando, estúpido. A ver. Qué bárbaro. Y lo que sí es, el único, es que cada vez traen a más sombras al poder, mientras comunicaciones y transportes necesitan sangre nueva, señores. No, no que abran el ataúd y quiten estacas. No, no se trata de eso. Yo te invoco. Oye, sí, sí le quitan ahí la estaca al vato. Juan Helsing, ayúdanos, necesitamos otro secretario. Aquí tengo su o de formol, señor, para que se haya bien presentado. Exacto. Previamente, AMLO reveló que Jiménez Chespíritu no estaba de acuerdo con que las Fuerzas Armadas tomaran el control de las aduanas, lo comentamos ayer, y aduanas y servicios portuarios, obviamente, además que tuvo diferencias con el gobernador de Baja California con Bonilla por un acceso carretero. Eso hay que celebrárselo un poquitito a Jiménez Chespíritu porque se mantuvo. Se estuvo en su macho y dijo, ah, no, me van a pelar, me les largo, ¿cómo ven? No, me voy, 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 me, 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 o sea, me largó como las menos. El problema que tenía Chespíritu es que siempre decía la verdad. Entonces, cuando de repente quería hacer una tontería, llegaba a pedirle, es que la verdad es que no tenemos ningún plan, no tenemos nada, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pues que dijo que no había corrupción. Jiménez Chespíritu no era político, güey, Jiménez Chespíritu no era un político. Era un señor paleolítico. Era un señor ingeniero que pusieron, era jurásico, que pusieron en un cargo, güey, sin, pues, qué tranza, sin saber de administración, de esas cosas que saben los políticos. Acuérdate que Chespíritu cuando dijo, AMLO dijo, vamos a quitarte el coco porque hay mucha corrupción, aviéntate el estudio. Y llegó Espíritu y dijo, no, no hay nada de corrupción, carlán. No, sí hay, sí hay, yo hay, no le buscaste bien. No se ve bien, no se ve bien. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? A ver. No, dijo, dijo AMLO, hasta Huachicol había en unos tambos, sino no, son donde guardan el combustible de las máquinas, o sea, son normales. Estoy ignorante, estoy ignorante. Estoy ignorante. ¿Por qué? ¿Por qué hay tambos de gasolina ahí? ¿Por qué hay tambos de gasolina? No, señor. No, señor, son los que usan para los aviones. Ah, ¿sí es cierto? Es cierto. Hay unos tanques ahí guardados. Que hasta se estaban robando combustibles Y dice, no hombre, pues son esos que usan para las maquinarias No me digas eso Víctor A mi bebé le chifló con violines las golondrinas Y le agradeció su chamba Desde el primero de diciembre De 2018 Muy presente, tengo yo cuando la cuarta transformación Llegó a la presidencia Ni modo, ni modo A ver, a mí lo que más me duele Es, uno, que Chispirito siempre decía Las netas, y dos, era un gran apodo Chispirito Nos mataron un gran personaje Siempre nos hacen lo mismo Nomás nos encarilla uno Y ya, güey Graco el caco, se va Graco el caco, estaba buenísimo Y se fue Somos las mamás Nos queda el surris Pero también nos queda Mario Delgado Y también nos queda Pero también está el surris Nadie le echa furras al surris Como en este programa Nadie Nadie Solo surris A mí se me hace que lo escuche al surris Y como sonría Como que Me mueve las palitas En su baquito En su baquito Los que quería tumbar a Ackerman Que dijo John Ackerman así Oigan, eso no me gusta Entonces Ah, ok compadre Pero tú no eres nada del gobierno Entonces No, pero ahora salió a decir Que por lo menos tres Que por lo menos tres estaban bien Por lo menos tres ¿Y a qué le importa la opinión de John Ackerman? Es el gobierno de México ¿Qué chica carajos tiene que estar opinando Ackerman? A mí no me gustan Está bueno, compadre Está bueno, perfecto Haz tu partido Postúlate Haz tu gobierno Haz tu gobierno, idiota Pues cómo Óyeme Dos gobiernos Gobernador, gobernador Sí, es doble gobernador No le gustó al señor Pero ya dijeron que Ya se aprobaron Sí, ya se aprobaron Y mire, estos nuevos consejeros del INE Son Norma Irene de la Cruz Magaña Carla Astrid Humphrey Jordan Humphrey Jordan José Martín Fernando Fas Mora Y Bueno, este nombre sí, no sé Me lo puse Es Uck Kip El señor Espadas El señor Espadas Se llama Uck Kip Uck Kip Tiene un nombre Sí Tiene un nombre como El platillo yucateco Es maya, ¿no? Es maya No Pero Ah, sí E ¿Qué? 시 Sí 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 Right